Buenas tardes, esto es una entrega más de matemática, laboratorios y orientación con el tema de estadística básica. Bien, hola, 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 muy buenos días y muy buenos días. Estamos presentando un breve informe, una crónica sobre la situación de la vacunación en Chile, muy particular y tiene mucha relevancia para nuestro estudio de la estadística y el COVID-19. En este caso, primera mitad del año 2021, donde ya tenemos esquemas de vacunación vigentes en América Latina y en muchísimas otras partes del mundo, con diferentes grados de efectividad, por supuesto. Este es un canal científico y por lo tanto nosotros utilizamos el método científico para validar o evaluar información que nos viene. Nosotros no nos atenemos a pseudociencias, teorías conspirativas y ese tipo de situaciones. Así que prestemos atención. Bien, y para introducir este concepto vamos a consultar la página HTTPS www.newyorktimes.com y tenemos algunas informaciones en este servicio. El encabezado de este informe estadístico dice trazando el coronavirus, las vacunaciones para el mismo alrededor del mundo. Y hasta el día de hoy, ya por terminar el primer tercio del año 2021, vamos viendo que se llega a la cantidad de 953 millones de vacunas administradas. Un poquito más de la décima parte de la humanidad presente. Comenzando desde diciembre 14, vamos a ver que el crecimiento en la vacunación ha ido siguiendo una curva exponencial aproximadamente. Este informe o infografía dinámica nos permite abrir acá y obtener los últimos mapas y datos, vacunaciones por país y el costo en vidas humanas global. El mapa que vamos a ver tiene colores y el color más claro corresponde a menor cantidad de dosis administradas por cada 100 personas y el color más oscuro a mayor cantidad de dosis administrada, mientras que el color gris es donde no hay datos suficientes. Y tenemos en el mapa que los colores de este mapa dicen dosis administradas por 100 personas. Entonces vamos a ver que los colores más oscuros son más dosis por cada 100 personas y los colores más claros son menos dosis y el color gris es sin datos. Vamos a ver pues que los países donde salió la pandemia son China, luego se extendió a Corea y luego salimos a la región de Vietnam, Filipinas, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, luego escuchamos que había saltado a Irán, India, tenemos Italia, luego vimos que ya estaba la pandemia en Alemania, simultáneamente ya estaba en Estados Unidos, en México, Brasil, España, el Reino Unido, y así sucesivamente la pandemia se fue movilizando. Pero la respuesta hacia esa movilización de este virus ha sido diferente a un año donde ya hay tecnología de vacunación. Vemos que Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Israel y otros países de Europa lideran la cantidad de personas vacunadas. Más abajo podemos ver pues que las islas Seychelles tienen 69% de personas vacunadas, Israel 60% y luego vamos bajando, vemos Chile está entre los cinco primeros con 42%, países pequeños como San Marino, Maldivas y países relativamente medianos como Reino Unido, grandes como Estados Unidos, Bután, Qatar. Estos son los que mayor proporción de población tienen vacunadas y en el segundo número dice completamente vacunadas, es con las dos dosis. Y cuando nosotros solicitamos que nos muestre todo, vamos a ir a la parte final, y aquí tenemos gráficas de dosis por país, pero vemos los países que menos han vacunado, que menos porcentaje de población han vacunado. Bueno, trasladamos los datos a una hoja Excel, y ahora vamos a buscar por país, por ejemplo, podemos buscar el país donde estamos ubicados, y tenemos aquí Guatemala, en Guatemala solo se han administrado 160.370 dosis, porcentaje de vacunados menos del 1% y tenemos por cada 100 habitantes menos del 1%, estos son datos que coinciden. Y en contraste, por ejemplo, tenemos Israel que presenta 10 millones de dosis administradas, porcentaje de vacunados, 60% de su población, porcentaje de personas vacunadas con la segunda dosis son 56%, y si sumamos estos dos porcentajes, nos da la cantidad de dosis administradas por cada 100, es decir, tenemos aquí 117 dosis administradas por cada 100 habitantes. Así es como está funcionando esta infografía que estamos consultando. Como este es un informe científico, vamos a buscar ahora en inglés, por supuesto, el idioma de la ciencia general. Aquí tenemos vaccine usage, uso de la vacuna por, y hay diferentes rangos, tenemos por estado, por país, por provincia, por estado en India, por país, perdón, aquí es por condado, debe ser Estados Unidos, por manufacturador. Vamos a ver que tenemos aquí, y tenemos aquí un informe estadístico que nos va a servir. En toda información o video científico, tenemos que asegurarnos de que las fuentes estén bien identificadas, y en este caso, en este nuevo segmento, de esta presentación, vamos a tomar información directamente del sitio web de estatista.com. Hay estadísticas sobre la vacuna contra el virus COVID-19 por manufacturador. Bueno, y veamos entonces, cuáles son las características de esta gráfica. Primero, observemos, su eje horizontal dice, número de dosis en millones. Entonces, estamos hablando de 500 millones, 0 millones, 500 millones, 1000 millones, 1500, 2000, 2500, 3000 millones. Pero, dice, en millones de dosis, número de dosis ordenadas, es decir, solicitadas, no producidas todavía. Bueno, y vamos a corroborar este dato, aunque viene de un sitio web, que incluso se llama estatista. Pero, número de dosis en millones. Y aquí el número tendría que ser millones. Ahora vamos a ver, qué cantidad representa la suma de todas esas variaciones. Y lo vamos a ver. Este dato me parece muy, muy sesgado. Y tenemos acá la suma, 9,133 millones de dosis. Estamos hablando que la población mundial al día de hoy, la población mundial al día de hoy, según el sitio saberespráctico.com, dice que tenemos 7,730 millones de personas. Y en consecuencia, lo que se ha ordenado son 9,133. Quiere decir que todavía no se ha suplido la doble dosis para esas 7,730 millones de personas, que sería más de 15,000 millones de dosis. Aunque la información que está en este sitio, dice que es número de dosis ordenadas. Estos son los laboratorios y la tecnología que utilizan para producir las vacunas varían. Y eso es tema para otro informe sobre este interesantísimo tema. Vemos que AstraZeneca Oxford es la que lidera la cantidad de órdenes. Luego tenemos Novavax. Luego tenemos Pfizer. Luego tenemos Moderna. Y Gamalea es el laboratorio que está en Rusia. Luego tenemos en último lugar Sinopharm. Y entre Gamalea y Sinopharm, Gamalea tiene más del doble de dosis ordenadas que Sinopharm. Tenemos a Sanofi, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech y Gurevac. Ahora bien, veamos que se han administrado 953 millones de vacunas. Es decir, se ha inoculado 953 millones de veces. Y de esas personas que han sido vacunadas, pues algunas ya no existen. Es decir, han fallecido por otras causas. Mientras que vamos a ver que se espera hasta el momento que vaya una producción de 9.133 millones de dosis. Entonces estamos hablando que tenemos 953 millones de dosis aplicadas entre una cantidad de 9.133 de dosis solicitadas. Y estamos hablando de que se ha usado un 10% de la demanda de dosis de vacunas contra el COVID. En el dado caso que una persona solamente reciba una dosis de la vacuna Sinovac en Chile, de cada 100 exposiciones al virus, sí se ha recibido una sola dosis. De cada 100 exposiciones, solo en tres de ellas, la vacuna protegerá a la persona que usa dicha vacuna. En el caso de que esté vacunada. Luego dice que si la persona utiliza las dos dosis de cada 100 exposiciones al virus, en el 56% la persona estará protegida. Esto quiere decir que las personas tendrán la capacidad de contagiarse en un 44% de las ocasiones en que estén expuestas al virus. La estrategia de sostener el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, es indispensable para esperar que el virus realmente reduzca su impacto en la población. Lo que sucede es que las personas han pensado que el virus va a eliminarse por la vacuna. Y esto no es así. Sino que lo que hace la vacuna es dar una cierta cantidad de probabilidades de protección por cada vez que la persona esté expuesta al virus. Las personas no hemos sido informadas acerca de qué se entiende por efectividad de las vacunas. Supongamos que tenemos una persona que ha sido vacunada por la primera dosis de su vacuna. En este caso, la vacuna Sinovac y esta persona vive en Chile. Esta persona se va a exponer al COVID-19 porque tiene que visitar a 100 personas no vacunadas. Entonces, si ya recibió la primera dosis, la protección que tiene simplemente va a ser en 3 de esos casos. En 3 de esos 100 casos. Si esta misma persona tiene que visitar a 100 personas no vacunadas, y la persona ya se vacunó con las dos dosis de la vacuna Sinovac, en este caso en Chile. Entonces, la estadística dice que al visitar a esas 100 personas, va a estar protegido 56 veces, en 56 encuentros. Pero en 44 encuentros, va a estar expuesto. Ahora bien, lo que se espera con las campañas de vacunación es lograr algo que se llama la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño va a funcionar de esta manera. Por lo menos, en una población deberá haber 70 personas vacunadas, de cada 100 personas. Quiere decir que esta persona, que ya tiene su vacuna con dos dosis, y se expone al COVID-19, por cada 100 personas de la comunidad con las que se tope, solo va a estar expuesto en 30 casos, es decir, con 30 personas. Pero la vacuna le va a dar, en este caso la vacuna Sinovac, le va a dar una protección en el 56% de esos casos. El problema que va a tener el mundo en el futuro, y eso está predicho matemáticamente, es que aproximadamente el 30% de las personas no se va a vacunar. Sobre esto hay una ley. Entonces, las personas no vacunadas van a tener un 100% de probabilidades en infectarse, por una sencilla razón. Del lado de las vacunas, del lado de las personas que han respondido de una forma positiva o negativa a la vacunación, las personas vacunadas sí pueden infectar o transmitir el coronavirus. Y volvemos a utilizar el sitio web del newyorktimes.com en su información del 5 de... Vamos a ver la fecha, 5 de abril de 2021, o sea, aproximadamente hace 20 días. Entonces, la gran pregunta dice, ¿las personas vacunadas pueden contagiar el virus? No sabemos, dicen los científicos. Y hay advertencias, quiere decir que preventivamente podríamos decir que... Las personas que sí han sido vacunadas contra el coronavirus sí pueden transmitir el virus. Esa sería la primera premisa. Porque es falso que las personas que han sido vacunadas nunca se infectan o transmiten el virus a otros. Este es un razonamiento lógico. En consecuencia, usar cubrebocas es un factor de empatía, es decir, es un factor que permite a la población protegerse entre sí. Es decir, el cubrebocas, pues simplemente es un pedazo de tela que, si bien es estéticamente no favorable y también mecánicamente incómodo en algunas circunstancias, especialmente en los climas calurosos. Pues es un factor de protección para la misma población, no es un capricho, por supuesto. Y esto es lo que lamentablemente las personas que están contra las vacunas no logran entender por algún motivo cultural, religioso o pues simplemente emocional. Lamentablemente las personas, los anti-vaxxers y en general las personas que se resisten a ser vacunadas contra el coronavirus no toman en cuenta esto. Si en el año 2020 usted no tuvo hipertensión, puede ser que en el año 2021 o 2022 sí lo tenga. Y la tendencia es que la cantidad de adultos con hipertensión está subiendo. Se ha duplicado en un lapso de aproximadamente 30 años. Solo para hablar de la hipertensión, una de las comorbilidades más peligrosas en el caso del coronavirus. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, vemos que se ha cuadruplicado la cantidad de personas que padecen diabetes en un lapso de aproximadamente 34 años. Y la diabetes es una de las comorbilidades más peligrosas en el caso del coronavirus. Es decir, el coronavirus es una especie como de enfermedad perfecta que simplemente está a la espera de personas que estén susceptibles para tener la enfermedad, pero en su manifestación más grave. Si usted no tuvo diabetes en el año 2020, puede ser que la tenga en el año 2021. Y ahí es donde usted debe comenzar a pensar un poquito más en su salud. Veamos en los casos de cáncer. Dice que, aunque aquí no dice cuánto ha escalado la cantidad de casos de cáncer, se dice que en el año 2018 se diagnosticaron 3.8 millones de casos. Y han muerto 1.4 millones de personas en el año 2018. Y los tipos de cáncer más diagnosticados son en los hombres, próstata, pulmón, oncolorectal, etcétera, etcétera. Entonces, también sabemos que estas son enfermedades progresivas. Y simple y sencillamente lo que hará el coronavirus es sacar a las personas enfermas con estas comorbilidades, por ejemplo, típicas, más rápido. Eso será el efecto de no cuidarse. Bueno, y para concluir, yo le iba a hacer un chiste malo, pero se me borró el video por algo será. Y solo quiero recalcarle que los gastos funerarios por el COVID están por las nubes en todos lados de América Latina. Los gastos por medicamentos por el COVID están por las nubes. Los gastos médicos por las secuelas están por las nubes. Las consecuencias físicas dinámicas del organismo por las secuelas del coronavirus están por las nubes. Ya no digamos los enormes niveles de decaimiento económico debido a la falta de inversión, a la falta de consumo y a los cierres. Entonces, estadísticamente y matemáticamente es más aconsejable cuidarse en el caso del coronavirus y ser proactivo, empático y ayudar a los demás. Protegiéndose con su cubrebocas, teniendo higiene, distancia social y no confiarse de las propiedades mágicas de la vacuna porque no son mágicas. Solamente dan un rango estadístico de protección. Gracias. Gusto de verlo y saludos a todos. Buenas tardes. Esto es una entrega más de Matemática, Laboratorios y Orientación con el tema de Estadística Básica.